El gobierno de Venezuela atiende regiones afectadas por el coletazo del ISAAC. El presidente Hugo Chávez expresó que está en marcha la logística para ayudar a los habitantes de Cumanacoa en el estado oriental Sucre. Tenemos unas instituciones que funcionan del gobierno nacional. Aquí está el ministro del Interior, el presidente de la República, el vicepresidente Lía Mago está instalado en Caracas con el comando y estado mayor de la lluvia porque nos está afectando, es bueno que se sepa, un fenómeno del jaribeño, un gran huracán que está amenazando a Haití, República Dominicana y Cuba y estos son los aletazos que nos llegan a nosotros, las lluvias. El presidente Chávez señaló...